Bueno, pues estamos aquí señoras y señores, un día más, suma y sigue, gracias como no de antemano por la atención que nos van a prestar a partir de ya, ya saben que entramos en otro día, este día que nos acompaña de calor y esta semana parece ser que vamos a tener un refresquito, lo digo porque parece que hay previsión de lluvia para el jueves, vamos a ver lo que ocurre, pero de momento tenemos este calor característico de este tiempo en Córdoba y bueno, lo tenemos asimilado, estamos acostumbrados, aunque uno no se acostumbra del todo, estos meses, como todos decimos, son para estar de vacaciones en el chiringuito y evadirse de las preocupaciones de la rutina diaria, pero bueno, los que estamos aquí en Córdoba tenemos que tener el tiempo ocupado y el tiempo ocupado les invito a que nos acompañen para que ocupen esa franja en la que estamos en parrilla y que conozcan todo aquello que hemos preparado para el día de hoy. Sean bienvenidos una vez más y vamos a comenzar sin más, presentamos, les presento a Marcial Gómez, diputado electo de Ciudadanos en Córdoba, Marcial, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ya has recuperado de toda esta… De la resaca electoral. De la resaca. Ya son dos semanas, ¿no? Creo, han pasado ya del 26J y bueno, dos semanas también hay que decir intensas. Si fue intensa la campaña, yo creo que ha sido una de las campañas más intensas que hemos vivido, también estas dos semanas han sido intensísimas porque estamos prácticamente en el mismo lugar. Pues no todos los intensas que a mí me gustaría que fueran, yo me gustaría que fuera todavía más intenso y hubiera todavía más ganas de dialogar y más ganas de hacer las cosas cuanto ande mejor, que creo que es lo que nos demanda la gente. Bueno, hoy con Marcial Gómez lo hemos invitado para hacer un balance de lo que ha sido el 26J, también hablaremos de otras cosas con él. Un 26J que ya queda para la historia y bueno, yo no sé si aquí ha habido perdedores, ganadores. La verdad que, como decía, prácticamente estamos en la misma situación y prácticamente se está volviendo a negociar, ¿no? Que bueno, desde fuera todos lo vemos que esto va muy despacio. Pues te diría que perdedores considero que hemos sido un poco todos, toda la ciudadanía, que se nos ha hecho repetir un proceso electoral con el coste que ello conlleva, no solo el del propio proceso, sino el de... El coste económico. El coste económico de todos estos meses sin haber conformado gobierno. Y ganadores, pues evidentemente ha habido un partido que ha salido reforzado, considero que por su estrategia de polarización, de enfrentamiento con Unidos Podemos y el Partido Popular, pues ha salido reforzado de esa polarización y de ese apelar al miedo, al voto al miedo o al voto útil, si queremos llamarlo. Vamos a ver el gráfico del resultado del 26J. Por parte de Ciudadanos, habéis quedado contentos, sabor agridulce, esperabais, los sondeos daban una victoria para Unidos Podemos, las encuestas han equivocado, como todos sabemos. Sí, con nosotros siempre se equivocan las encuestas. El sabor es un poco agridulce, en tanto en cuanto hemos perdido ocho compañeros, ocho escaños, pero yo creo que con cierta perspectiva veremos que el resultado es bastante bueno, que precisamente en un escenario complicado de repetición de elecciones, de polarización, como referíamos en la campaña, incluso del Brexit que se produjo un par de días antes de la jornada electoral, yo creo que con perspectiva veremos que el resultado ha sido muy bueno porque nos ha permitido consolidar el centro, consolidar ese voto moderado y ese voto de centro, que en términos absolutos hemos perdido solo 300.000 votos, eso pensando en toda España no tiene mucha importancia. Lo que ocurre es que nos movemos en un porcentaje, entre el 11 y el 13%, que por la ley electoral, pues un poquito más de apoyo te permite obtener muchísimos más escaños y un poquito menos de apoyo, pues pierdes ocho escaños, como ha sucedido. ¿Podríais haber conseguido más de lo que habéis conseguido? ¿Habéis hecho una buena campaña? Hemos hecho una buena campaña, yo creo que sí, sobre todo sí me gustaría destacar que en Córdoba hemos subido en ese porcentaje de votos, quiero decir, que yo me siento muy orgulloso de mi comité electoral y de los voluntarios que nos han ayudado en Córdoba, precisamente porque Córdoba ha sido una de las pocas provincias en las que Ciudadanos ha incrementado ese porcentaje de votos y ha crecido. Ahora bien, pues a nivel nacional pienso que nos ha perjudicado eso, la polarización y las llamadas al voto útil o al miedo, efectivamente. Por eso yo insistía tanto en la campaña en que el voto útil era precisamente el voto al Partido Ciudadano, en el que un puntito más, un 1% más de apoyo nos hubiera permitido obtener hasta casi 50 escaños. ¿Hubiera sido vital? Hubiera sido vital de cara a la gobernabilidad y a los pactos. Bueno, decías que has subido en Córdoba, efectivamente has hecho una buena campaña, ¿no? Es decir, ¿se podría haber mejorado todavía la campaña? Siempre se puede mejorar y siempre se aprende, sobre todo en un partido de reciente implantación, ¿no? En el territorio nacional. Nosotros cada campaña es aprender y es esforzarnos un poquito más y aprender cosas nuevas, inventar cosas nuevas y... ¿Habéis cambiado las líneas respecto a la campaña anterior? Un poco. Hemos hecho una campaña quizás más austera, más cercana a la gente, más de calle, más de puntos de información, de carpas, de conversar con la ciudadanía. Hemos visitado más pueblos esta campaña, teníamos un poquito más de implantación y eso nos ha permitido llegar a más puntos de la provincia. Bueno, estamos prácticamente en la misma situación. ¿Podría haber otras elecciones? ¿Tú crees que eso, la ciudadanía, estaría preparada para otras elecciones? La ciudadanía siempre estaría preparada para un proceso electoral. Yo creo que tenemos una democracia perfectamente asentada en nuestro país. Ahora, que no sea saludable... Porque puede llegar un momento de crispación la ciudadanía... Que no sea saludable y que sin duda sería un momento de crispación, como bien dices, estoy absolutamente de acuerdo. Los que no están preparados serían los líderes políticos, desde luego. No me cabe en la cabeza pensar en un nuevo proceso electoral. Además, yo creo que todos a lo largo de la campaña se han comprometido en diversas ocasiones a que esto no sucediera. Me quedo con esa promesa. Sí, pero llevamos ya dos semanas, desde el 26, dos o tres semanas. Decíamos que parece que la cosa va lenta, pero desde el punto de vista de Marcial Gómez, ¿se ve luz al final del camino? ¿Se ve entendimiento? A ver, desde Ciudadanos siempre hacemos lo mismo. Ponernos a trabajar desde el minuto uno por facilitar esos acuerdos y por conformar esa mesa de negociación. Si no fue la primera noche, fue a la siguiente, Albert Rivera ya llamó tanto al señor Rajoy como al señor Sánchez, proponiéndoles conformar una mesa a tres. Por parte de Ciudadanos ya ha habido movimiento. Ya ha habido movimiento. Desde el primer día, una mesa a tres, con los partidos constitucionalistas. Porque recordemos que el Partido Popular y el Partido Socialista vienen de una etapa en la que ni se daban la mano. Lo hemos visto todos al señor Rajoy evitando dar la mano al señor Sánchez. Y como sucedió en diciembre, gracias a Ciudadanos se pudo conformar la mesa del Congreso, porque llamábamos a un partido y llamábamos al otro. Y yo creo que ese papel es el que estamos teniendo nuevamente otra vez. No creo, no estoy convencido y que va a ser crucial. En ese sentido, como digo, ya hemos llamado a los líderes, ya hemos ofrecido la conformación de esa mesa de negociación a tres, pero el señor Rajoy quiere llevar en la iniciativa en esta ocasión. Es decir, no habéis recibido respuesta todavía. Sí, hemos recibido esta respuesta, que quiere llevar en la iniciativa, marcar sus tiempos y, en fin, que será él el que inicie los movimientos y el que inicie las conversaciones. Comenzar ha comenzado con Coalición Canaria, como hemos visto. En esa espera nos encontramos ahora, efectivamente. Ha comenzado con Coalición Canaria. Es decir, todo apunta a que va a empezar por abajo, ¿no? Eso parece. Eso parece, ¿no? Para recabar los apoyos menores y luego intentar a... ¿Cuál es la situación que más le beneficia al país? ¿Cuál es el acuerdo desde Ciudadanos que cree que más le puede beneficiar al país? Para nosotros, un acuerdo entre las fuerzas constitucionalistas, PP, PSOE y Ciudadanos, haciendo de nexo de unión, de pegamento, del que facilite las reformas que consideramos que España necesita. ¿Ciudadanos va a pedir que se llegue a algún acuerdo de manera especial? ¿Pide condiciones para llegar a acuerdo? Nuestras condiciones siempre son las mismas, contenidos. Pacto Nacional por la Educación, medidas contra la corrupción, o sea, el término de los aforamientos políticos y el término de los indultos por casos de corrupción, medidas de tipo económico para conformar un nuevo mercado laboral que acabe con la precariedad y con la temporalidad, etcétera, etcétera. Siempre contenidos. Si esas medidas no se llegan a acuerdo, Ciudadanos no llegaría a acuerdo con el partido. Si no hay reforma, es muy difícil que Ciudadanos pueda apoyar un gobierno. Por lo tanto, estamos en la misma línea, diría yo. Es decir, que en las elecciones anteriores, en ese periodo de tiempo no hubo entendimiento porque no se tomaban medidas. Volvemos, podemos estar... Conviene recordar que sí hubo un entendimiento y que sí hubo un acuerdo de gobierno en el que sí se acordaban muchísimas medidas y muchísimas reformas. ¿Qué ocurrió? Pues que no se alcanzaron los apoyos parlamentarios necesarios. Tan solo Ciudadanos y el Partido Socialista en aquella ocasión avalaron ese acuerdo. Yo creo que hay que darle a ese acuerdo la importancia que tuvo en ese momento como el primer acuerdo público de la democracia, puesto en negro sobre blanco y distribuido a todos los medios de comunicación y a los demás partidos para que se sumaran al mismo. Recordemos que los acuerdos previos que ha habido en democracia y nunca hemos sabido ciencia cierta su contenido con los partidos de corte nacionalista. Y eso es lo que pienso que ha de reeditarse, un acuerdo de estas características. ¿Puede tener la llave, como dicen que la tiene el PSOE, la llave para llegar a ese acuerdo entre todos? Evidentemente. Pero el Partido Popular y Ciudadanos no suman. Considero que la llave... Hace falta el apoyo del PSOE. La tiene el Partido Socialista, por supuesto. Por plazos, ¿cómo está la cosa? Ya han pasado las elecciones. Las cosas del Palacio van despacio. Pues el día 4 comenzó el periodo de acreditación de los diputados en las Cortes. A nosotros los cordobeses, los representantes de la provincia de Córdoba, nos dieron ayer el acta, que es un documento necesario con el que vamos al Congreso a hacer esta acreditación. En mi caso yo la voy a hacer mañana. Y a partir de ahí, el próximo plazo es el día 19 de julio de este mes, en el que se conforman las cámaras. Para esta fecha tiene que estar ya negociada la mesa del Congreso, porque se produce la votación de la persona que va a ser el presidente del Congreso, los vicepresidentes y las secretarías. Pero ahí no acaba el plazo, las cosas. Hay más plazos, ¿no? Sí, hay más plazos, por supuesto. En esta época se negocia también todos los accesorios. ¿Qué planta ocupa tu grupo parlamentario en el edificio del Congreso? ¿Qué zona de escaño del hemiciclo se va a sentar tu grupo parlamentario? Etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, entiendo que comenzará su majestad el rey a iniciar su ronda de contactos con los líderes políticos y propondrá después un candidato. ¿Y de fecha es marcial para qué fecha hablamos ya de que tengamos un presidente de manera oficial? No puedo yo. Es difícil. Es difícil concretar. Depende un poco de... Pero a la vuelta del verano sí que seguro. Hombre. Segurísimo. Deberíamos. Deberíamos. Bueno, ¿cómo ve Marcial Gómez Ciudadanos la actual situación del gobierno? Ahora tenemos un gobierno en funciones, un gobierno que no puede tomar iniciativas sino simplemente atender los asuntos de mero trámite. Y bueno, pues esto está produciendo que desde hace tantos meses la economía se encuentra en una situación de un poco de parón, ¿no? De incertidumbre. Se habla también del miedo a los mercados. Esto viene agravado por lo que ha sucedido en el Reino Unido con la salida, el referéndum de salida de la Unión Europea. Y en fin, yo creo que cuanto antes España tenga un gobierno nos va a dar una posición de seguridad y de continuidad que yo creo que tanto la ciudadanía como los mercados como los inversores como todo el mundo necesitamos en este momento. A pesar de, bueno, de que hay gobierno en funciones, los datos del paro son positivos. ¿Son números? Sí, eso siempre es una buena noticia. Es verdad. Los últimos datos que tenemos del paro son positivos. Han subido también las afiliaciones. Sin embargo, hay que tomar los datos como son y tomarlos con precaución. Es el periodo estacional. Siempre se crean más contratos en verano por el turismo en España. Y sí he leído que solo el 7,7% de estos nuevos contratos son fijos, con lo cual el empleo que se sigue generando es precario y es temporal. Y así pues es difícil que una persona tenga un proyecto de vida, que pueda tener hijos. Sin hijos no aseguramos las pensiones. Todo es una rueda y por eso es tan importante acabar con la precariedad y con la temporalidad en el empleo. Porque solo así podremos asegurar las pensiones. Recordemos que en este mes también se ha vuelto a tomar dinero de esa hucha de las pensiones. 8.700 millones, creo, para pagar la paga extraordinaria. Si continuamos a este ritmo, la hucha de las pensiones en 2017 estará cero. Pero todo esto implica que haya gobierno en funciones, que no haya ya un gobierno consolidado y que se haya puesto a trabajar. Es que un gobierno en funciones no puede impulsar las reformas que necesitaríamos hacer para acabar con todos estos problemas. Claro, porque todos los ciudadanos podemos pensar, no, están en funciones, no trabajan, se siguen haciendo cosas, pero no todo lo que se debiese. Exactamente, no se toman iniciativas nuevas para que nos entienda la ciudadanía que nos esté escuchando. No se pueden emprender reformas. Bueno, en cuanto a las pensiones, quedan para dos pagas extras, por lo visto, o más. Efectivamente. Será una de las cosas que... Por eso es tan importante iniciar reformas económicas, para asegurar un empleo de calidad, un empleo estable y no un empleo temporal y que la gente pueda plantearse sus proyectos de vida, tener sus familias, sus hijos e ir asegurando el futuro de las pensiones. Bueno, ¿la situación en Córdoba cómo la ve Marcial Gómez? Pues la situación en Córdoba como la veía antes de las elecciones, con muchos proyectos en la cartera, muchos proyectos que nos han sido prometidos muchísimas veces y que no acaban de llegar y que no acaban de cojar. A ver si en esta ocasión conseguimos que los presupuestos generales del Estado, que tradicionalmente nos vienen castigando los últimos años, se impliquen un poco más con la provincia de Córdoba y obtengamos dotación económica para emprender algunos de estos proyectos que, como digo, tenemos atrasados ya. ¿Puede ser también por eso? Porque si tenemos un gobierno en funciones y el efecto dominó hace que aquí no se resuelvan o no se ejecuten proyectos. Bueno, en el caso de Córdoba recordemos que ya los presupuestos de 2016 y 2015 han ido perdiendo dotación económica. Quiero decir, no es cuestión solo de un gobierno en funciones, cuestión de un gobierno que quiera poner a Córdoba en el lugar que se merece. Bueno, Marcial, tú has sido uno de los fundadores de Ciudadanos en Córdoba. Sí. ¿Cómo se mete Marcial Gómez en la política o venía de la política o qué motivos fueron por los que elegiste Ciudadanos? Bueno, yo había hecho política a nivel universitario cuando estaba estudiando y después he hecho política también profesional, formando parte de la Junta de Gobierno de mi colegio profesional. Es una forma de hacer política en tanto en cuanto miras por los intereses de tu colectivo. Me sedujo, antes que Ciudadanos en sí, el movimiento ciudadano, que era una plataforma civil. Y a raíz de suscribir esa relación de principio, ese ideario de la plataforma civil, después ya conocí al Partido Ciudadanos y, como bien has dicho, me afilié a final de 2013 y lo pusimos en marcha a principios del 2014 en Córdoba. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de Ciudadanos? Pues un proyecto sensato, un proyecto de centro, un proyecto que ya huía de las ideologías que tanto han anclado el progreso en este país. Un proyecto que lo que pretende es mirar hacia adelante. Dejar de pensar en izquierda y derecha como situaciones enfrentadas, sino coger lo mejor de cada sitio y ponerlo al servicio de la ciudadanía, poner al ciudadano en el centro de las políticas, que es lo que considero que hay que hacer. ¿Ha sido un trabajo duro desde que iniciaste el proyecto? Yo diría que ha sido un trabajo gratificante, más que duro. Ha sido una experiencia, llevamos unos años de implantación del partido a nivel nacional que han sido muy intensos y que están dando ya sus frutos. Ya tenemos una parlamentaria en el Parlamento Andaluz por la provincia de Córdoba, tenemos concejales y tenemos un diputado en el Congreso. Así que ha ido creciendo y sigue creciendo, ¿no? Los datos lo avalan, ¿no? Efectivamente, sigue creciendo, sigue creciendo. Hemos crecido un porcentaje en estas últimas elecciones. ¿Eso es porque se ha hecho un trabajo bien hecho? Yo creo que sí. Y porque hay muchísima gente que se encuentra en ese arco, en ese centro. El centro es muy amplio en España. Por eso creo que tenemos no solo un nicho bueno de votantes, sino un espectro muy amplio al que poder llegar desde esas propuestas sensatas. ¿Cómo se ve la política ya desde dentro, como político? Porque antes eras experto en política, pero no estabas dentro de la política, ¿no? En primera línea, ¿no? Pues al principio la sigues viendo un poco como espectador, ¿no? Estás allí, pero dices... ¿Dónde me he metido, no? Dices, ¿esto lo estoy viendo por la tele o realmente estoy aquí sentado y haciendo este trabajo? Pero poco a poco enseguida le tomas el pulso y empiezas a trabajar y te produce satisfacciones muy grandes poder intervenir en una comisión parlamentaria y decir lo que... ¿Pero es como lo pone el papel cuando se estudia sobre la mesa o es diferente? Del dicha al trecho hay mucho techo. Lo más gratificante son las relaciones personales, luego. Sí, por supuesto, no me cabe la medida. Sí, sí, sí. Es un continuo de conocer personas, amigos y demás, ¿no? Desde los empleados de las cámaras, que son todos fantásticos y maravillosos, hasta los compañeros de otros partidos políticos con los que también entablan mucha relación. Muy bien. Bueno, pues, ¿cómo se presenta la agenda marcial de aquí a corto plazo? Pues, para mí, mañana viajar a Madrid, acreditarme, tomar el pulso a cómo van las negociaciones con los compañeros y ponerme ya al servicio de Ciudadanos y del Grupo Parlamentario de Ciudadanos para lo que considere conveniente en estos días. Bueno, y a que se realicen esas negociaciones con quien las tenga que haber y que se llegue a un entendimiento y que los ciudadanos ya podamos descansar porque también la verdad que desde fuera lo vemos como un poco ya una carrera de fondo que no le vemos el final nunca y que lo tiene, pero que está costando y para nosotros se está haciendo eterno estas elecciones o esta legislatura, como queramos llamarle. Así es, como decíamos al principio, a mí me gustaría que todo fuera un poquito más deprisa, pero, en fin, los tempos los marca el señor Rajoy en esta ocasión y ya estamos acostumbrados a su talante tranquilo y pausado. Ojalá, ojalá tengamos pronto un gobierno y no me cabe duda de que si depende de Ciudadanos habrá un gobierno y este será estable y será emprendedor de las reformas que necesita España. Muy bien, pues alguna cosita más, Marcial Gómez. Nada más, que pasen buen verano y que llevemos la calor, como decimos aquí, como buenamente podamos. Lo llevamos, lo llevamos. Bueno, pues enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido y, bueno, esperemos que las cosas lleguen a buen puerto, que es lo que deseamos todos. Así es. Muy bien, pues después de hablar con Marcial Gómez, diputado electo de Ciudadanos por Córdoba, vamos a hacer nuestro primer alto en el camino y, bueno, nos refrescamos y a la vuelta más. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.